Está con nosotros conectado a través de la línea telefónica el abogado de Vladimir Serrón, el exgobernador regional. Está con nosotros Luis Maigua. Doctor, bienvenido al programa. Muy buenos días. Muchas gracias, Karina, por la solicitación. Y bueno, para informar los menores de la circunstancia en la que nos encontramos ahora frente a la defensa del doctor Vladimir Serrón. Doctor, por favor, para precisar, tras conocer esta decisión del Poder Judicial de condenar a su defendido a tres años y seis meses de sentencia efectiva. Algunos se preguntaban dónde estaba, porque ni siquiera se había pronunciado a través de las redes sociales. ¿Dónde se encuentra su defendido? ¿Se va a entregar a la justicia? Y de ser así, ¿a qué hora sería? ¿Y cuándo? Sí, como usted es muy bien lo ha invitado, hay una decisión de la Corte de Juli a imponer una sentencia con efectiva prisión. Estamos nosotros coordinando las estrategias legales en estos momentos. El día de ayer, muy tarde, nos notificaron. Pero para informar, además, que el doctor Vladimir Serrón se encuentra en la ciudad de Lima, porque ahí reside. Nosotros estamos ahora coordinando los pormenores de la defensa y probablemente en las próximas horas él va a comunicarse con la prensa y, como se ha indicado ya, tenemos que acatar la orden judicial. Eso es lo que podré informar en estos momentos. Es decir, entiendo que no solamente va a dar una conferencia de prensa, se va a comunicar con distintos periodistas, sino también se va a entregar a la justicia. ¿Es así? Exactamente, porque esa es la decisión del Poder Judicial. Aunque no estamos de acuerdo, respetamos la decisión y vamos a implementar los más mecanismos procesales que la ley procesal nos confiere, pero en todo caso es falso lo que se está trascendiendo. Esto es de quién estaría fuera de Lima o algunos medios de comunicación han dicho que ya se fue fuera del país. Eso es relativamente falso porque él se encuentra en la Ciudad de Lima y se ha ordenado hace mucho tiempo porque radica ahora en la Ciudad de Lima. Bien, usted nos menciona de que van a hacer uso de mecanismos procesales. ¿Cuáles serían estos? Ah, el recurso de casación, que es lo que viene del mecanismo procesal más inmediato, pero también estamos evaluando y justamente estos momentos son cruciales para la defensa interponer un proceso constitucional de adias corpus porque nos han denegado el pedido de prescripción que nosotros entendemos que ya operó el plazo de prescripción porque los hechos se remontan al año 2012-2013 y para la fecha ya habría prescrito. El día de ayer en conferencia de prensa, la bancada de Perú Libre había señalado que no se descartaba llevar este caso a organismos internacionales. ¿Ustedes lo tienen como recurso también? Sí, pero para ir a los organismos internacionales hay que agotar los organismos nacionales, pero eso es una posibilidad que lo vemos como posible, pero en tanto se agoten los recursos dentro del fuero nacional. Sí, y usted mencionaba que, claro, el primer camino en estos momentos es el recurso de casación. ¿Eso ya se ha presentado? ¿Está en trámite? ¿Cuál es el estadio? A ver, nos han notificado el día de ayer a las aproximadamente 6 y 30 de la tarde. Tenemos para el recurso de casación 10 días hábiles para presentarlo. Estamos aún en camino, toma tiempo hacer un recurso de casación, son 110 páginas de la sentencia, pero en los próximos días debemos estar presentando ese recurso. Claro, pero independientemente de esta sentencia, también hay una reparación civil, ¿no?, de 800 mil soles. ¿Esta se va a hacer efectiva también? Todo eso se va a cuestionar a través de recursos de casación. Es, en todo caso, finalmente... ...que no es la última instancia, la sala penal de apelaciones, sino la Corte Suprema a través de recursos de casación, que resolverá este asunto. Y como le digo, también existe la vía de proceso de habeas corpus, que es un mecanismo procesal al que también estamos viendo la posibilidad de recurrir, porque, vuelvo a reiterar, lo han condenado cuando el delito ya estaba prescrito. Sí, doctor, el día de ayer usted, en una entrevista, señaló que había recibido esta sentencia que estaba compuesta por más de 100 páginas y que los fundamentos jurídicos habían cambiado. ¿Cuáles son estos, los que han cambiado? A ver, los argumentos jurídicos no tanto. Los que han cambiado son los hechos, porque al doctor Serrón le inician el proceso porque supuestamente él firma un convenio, un contrato habilitante por producto de un proceso de asociación pública-privada. Y que inicialmente se decía que el proponente de esa iniciativa privada habría invertido alrededor de dos millones de soles al proponer al gobierno regional de Junín un proyecto de construcción de un aeródromo y que ese sería el perjuicio potencial que habría sustentado el requerimiento acusatorio. Sin embargo, en primera instancia, en segunda instancia, tanto el juez de primera y la sala de apelaciones confirma que eso no sería el perjuicio, sino el perjuicio se habría producido porque a la firma del contrato se ha incluido una cláusula, como todo contrato estatal, una cláusula de resolución que le habilitaría a este consorcio que fue al que se otorgó la buena pro, recurrir vía arbitraje a pedir una indemnización porque finalmente el contrato se declaró nulo. Pero este extremo nunca fue materia de acusación, es decir, que se han creado nuevos hechos para forzar una condena en contra del doctor Serrón. Muy bien, doctor. Entonces, por último, solamente para precisar, cuando usted nos habló en un principio acerca de la conferencia de prensa, ¿va a ser el día de hoy? ¿Se tiene estimado a qué hora? No, eso no podría decirlo, eso es una decisión personal del doctor Vladimir Serrón, pero lo que sí le debo decir, se debe comunicar a toda la ciudadanía, es que el doctor Serrón va a acatar la orden judicial y lo que vamos a hacer es implementar todos los mecanismos procesales que la ley nos confiere. Muy bien, entonces usted nos confirma, él se encuentra en Lima, ¿había una posibilidad también de que buscara algún tipo de asilo, como hizo en su momento Pedro Castillo? ¿Será posible? Eso no podría yo informarle, porque debe ser una decisión personal, yo podría informarle los temas procesales de cara a lo que viene en el terreno del proceso. Claro, pero usted conversa con sus defendidos, es decir, ¿no ha gozado la posibilidad de buscar asilo político, de ir a alguna embajada de México? Vuelvo a reiterar, sobre ese extremo no podría decirle, porque sobre eso no hemos conversado. Muy bien, doctor, muchísimas gracias por esos alcances, muy amable, ha sido el abogado del exgobernador Vladimir Serrón, Luis Maywa, con nosotros. Muy amable, doctor, muchísimas gracias.